¡Ahora sí! ¡Puta a bailar! ¡Eso! Sí, porque tú lo pediste Allí, en las divas del sur Es una semana que no me llama Es una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A esa libertad yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estará No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas malo tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú La mala, eres tú Por eso Ya no respondo Así, así, así Gozando, bailando, gozando, bailando Eso sí, eso sí Hace una semana que no me llama Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A esa libertad yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estará No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas malo tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú Yo vivo loca por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loca por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Yo vivo loca por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Esa guitarra, eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Me falta todo para mí No quiero vivir sin ti 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 Bat solo Hay otra vez